El semáforo Nuestro comportamiento depende muchas veces del tipo de música que estamos escuchando Es como podemos reaccionar a ciertos estímulos ¿Te cae? Sí, y por eso les comparto que la música nos puede causar efectos negativos o positivos Según la letra de las canciones o el estado de ánimo en la que la estamos escuchando También influye muchísimo el lugar y la compañía donde estemos escuchando esta música Un clave ejemplo es la música de Mozart en los niños y en cualquier persona Esta música clásica nos permite relajarnos Y tener más claridad en nuestros pensamientos Yo creo que deberíamos escuchar todo tipo de música Pero teniendo claro que no toda la música nos aporta algo bueno Y nosotros tratar de escuchar la música que nos ayude a superarnos O a ver la vida de la mejor manera posible Para ser felices y alejar los malos pensamientos de nosotros Saber escuchar todo tipo de música y conocer de ella es cultura Y no debemos adoptar un estilo de música como estilo de vida Amigos, les daré los tipos de música más escuchados Por si ustedes todavía no tienen su favorita la pueden escoger Instrumental, dance, pop, hip hop, rock, electrónica, en inglés, en español, romántica y metal Por eso amigos yo les invito a que escuchen cualquier tipo de música No importa cuál, solo escuchen La música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias Nos vemos la próxima semana aquí en el semáforo de Valentina Recuerda, la vida es un semáforo No te pases el agua No te pases el agua